¿Qué tal si una pequeña fisura fuera solo el principio del evento más grande de todos? Perdóname, no creo que hayas sido tú ¡Denis! ¡Denis! Protáqueme, cuando el mundo se hace pedazos ¡No importa el tiempo que lleve! ¡Las voy a encontrar! Los héroes más grandes de la historia comienzan su mayor aventura. Mi madre una vez me dijo que aunque las cosas se vean mal, hay un arco iris a la vuelta de la esquina. ¿Eso fue antes de abandonarte? Exactamente. ¡Oigan! ¡Si hay un arco iris a la vuelta de la esquina! ¿Es en serio? Muy pronto. Nos van a rescatar, nos van a rescatar. ¡Todos iremos a casa! ¡Estaciones de batalla! ¡Entreguen su barco o enfrenten mi furia! ¡Ay no! El fin del mundo ¡Abuela! ¡Toma mi pata! ¡Olvídalo! ¡Es mi primer baño en décadas! ¡Guácalas! ¡No quiero ver eso! ¡Es solo la punta del iceberg! ¡Todos vamos a sobrevivir! ¡Bueno, tal vez ellos no! ¡Son sirenas! ¡No las escuches! ¡Sí! ¡Me encantan los perezosos que no cuidan su higiene personal! ¡Ese soy yo, chiquita! ¡Exceleramos! Sobrevivimos tormentas y olas gigantes. ¿Qué más nos pueden lanzar? ¡Nadie impedirá que vuelva con mi familia! ¡Ay, cangrejote! La era de Hielo 4. Tres helando para ser un diente de sable. Disculpa, casualmente soy un desalmado asesino. ¡Viego cieguito! Mira, te hice otro collar de coral. Siempre los pierde. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra-ta!